a un presidente que creaba el Ministerio de la Mujer y golpeaba a la suya estando embarazada. Muchas gracias. Muchas gracias a los que nos han acompañado hasta esta hora. El penario se estará comunicando para transmitir el cronograma de trabajo que continúa. Gracias. Gracias. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV en el medio también de una larga jornada en el plenario de comisiones de transporte y de presupuesto y hacienda. El tema tiene que ver con Aerolíneas Argentinas y seis horas de trabajo de esta comisión que encabeza la diputada radical Pamela Berazay. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando. Aquí con el inicio de este debate. Recordemos que cada vez que se planteó la discusión a lo largo de la jornada del día de hoy, estas largas horas de debate con funcionarios nacionales, con el vicejefe de gabinete y también el secretario de transporte, se advirtió que ya habían discutido bastante en relación a esta temática, sobre todo la ley Bases. Es una de las empresas que quedó excluida de la privatización en la ley Bases a partir del trabajo que hizo principalmente el Senado de la Nación y los acuerdos que tiene el oficialismo con los senadores opositores, dialoguistas, en este caso respecto a la privatización de las empresas del Estado. Eran nueve las que quedaron dentro de la ley Bases y ya lo habían advertido cuando tuvo que definir acá la Cámara de Diputados qué iba a pasar con la ley Bases. Que una vez que se finalizara ese debate, podían iniciar la discusión de privatización de Aerolíneas y de las otras empresas que quedaron excluidas. Bueno, es lo que en definitiva también han planteado los funcionarios cuando tuvieron el uso de la palabra en distintos momentos, analizando y señalando cuál es la situación actual de la empresa Aerolíneas Argentinas. Hicieron mucho hincapié en torno a los números deficitarios que tiene la empresa, por un lado, y por el otro lado también lo que se escuchó en primer término fueron los fundamentos desde ambos diputados nacionales, que son los firmantes de los dos proyectos que están trabajando respecto a declarar o permitir lo que sería la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. Mucha discusión política dentro de la comisión y desacuerdo con los datos, ¿no? Hubo una discusión profunda sobre qué datos, si es o no deficitaria, cuándo volvió al equilibrio, digamos, dentro de Aerolíneas Argentinas la gestión, cuántos pasajeros transporta, cuáles son las rutas, qué servicios brinda Aerolíneas Argentinas a la población argentina, más allá de quienes compran pasajes para irse de vacaciones, ¿no? Para moverse dentro del país. Hay muchas otras actividades que tienen que ver con la soberanía argentina, pero también con la distribución de medicamentos, de elementos esenciales para la producción y también para la exportación de distintos bienes. Recordemos cuando vino la Copa Mundial, ¿no? La trajo Aerolíneas Argentinas. Exactamente. Y a los jugadores también. Exactamente. Bueno, y además lo que se ha planteado que hay prácticamente coincidieron muchos de los bloques y hasta también algunos de los funcionarios. El ejemplo de privatización de los 90 de Aerolíneas Argentinas no fue un buen ejemplo que se realizó por parte de la República Argentina. Algo a replicar, digamos. No es algo a replicar. No es para tomar como modelo. Exacto. También cuestionaron desde otros sectores políticos, principalmente desde la Libertad Avanza, desde el PRO y de otros bloques políticos, que tampoco fue una buena medida reestatizar la empresa en épocas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo cierto es que se planteó ya un cronograma de trabajo que la comisión va a volver a tener reuniones informativas, que hay propuestas de diferentes diputados nacionales a invitar a los gremios aeronáuticos, principalmente. También propusieron invitar a gobernadores y ministros y secretarios de transporte de las provincias. Exactamente. Y con las Mazot como un punto fundamental y ahí Pamela Verasay, presidenta de la Comisión de Transporte, diputada por la provincia de Mendoza, del radicalismo, tomó el guante y dijo, sí, vamos a invitar a todos los sectores, lo que augura un cronograma un poco más extenso que lo que pretendía el oficialismo. Bueno, Unión por la Patria va a invitar también para el próximo día martes, la próxima reunión va a ser el próximo día martes, va a invitar a Pablo Seriani, el expresidente de Aerolíneas Argentinas, durante la gestión de Alberto Fernández, también para que dé sus fundamentos y veremos también el cronograma final que la diputada nacional, conjuntamente con la mesa de conducción de lo que sería la Comisión de Transporte y la Comisión de Presupuestos y Hacienda, van a establecer y que seguramente en las próximas horas vamos a empezar a tomar conocimiento. Pero lo cierto es que empezó la discusión diferente a lo que pretendía en principio el oficialismo porque ya desde la semana pasada se hablaba del tema Aerolíneas Argentinas con una reunión informativa y con la firma de dictámenes. Exactamente, eso no sucedió, no hubo dictámenes y se presentaron dos proyectos que uno es del diputado Juan Manuel López, el otro es del diputado Lombardi, del PRO y de la coalición cívica, en definitiva ellos son los que plantean el texto de declarar sujeto de privatización Aerolíneas Argentinas. También se reclamó la constitución de la Comisión Bicameral, eso fue algo que se planteó y Pamela Berazay también se ha comprometido a tramitar esa cuestión. Pero mientras tanto hay otras comisiones. Bueno, mientras tanto y estamos aguardando, enseguida vamos a conectarnos también con otras comisiones, con la Comisión de Educación. Sí, exactamente. También en discusiones en lo que tiene que ver con esta semana intensa también en la actividad en esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver el clima porque dentro del Congreso está todo bastante caldeado, lo vimos después de la reunión de recién en la Comisión de Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Calorcito en Buenos Aires. Así es, 19 grados ahí como estaba marcando nuestra placa de máxima, 12 grados de mínima, hubo viento a la mañana y eso refresca, hace refrescar un poco y bajar la temperatura cuando no está el sol acompañándonos a lo largo de gran parte de la mañana y de la tarde. Para mañana se espera una máxima de 18 grados, una mínima de 12. Más sol. Y para el viernes sigue un poco más soleado y para el viernes ya 19 grados y una mínima de 14, esperando un buen fin de semana. Exactamente. Y tenemos, para darle la bienvenida a nuestros colegas, para ampliar un poco la mesa, que también desde temprano están siguiendo todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo andás Gonzalo Salavarrieta? ¿Todo bien? Hola, Aman. Buenas tardes para vos, para Fer, para Meli. Bueno, uno de los datos que vos brindabas es el que brindaba justamente Juliano, el diputado Juliano, que fue parte justamente de la Secretaría de Transporte en el gobierno anterior de Unión por la Patria, en este primer debate que obviamente tuvo la palabra de los propios protagonistas. Y este fue uno de los datos más llamativos tal vez, que fue esta diferencia de 189 millones de dólares del déficit entre un dato y el otro que brindaron desde el gobierno nacional y esto es lo que aquejaba el diputado. En principio, obviamente, para poner sobre la mesa los datos fríos en este debate en el cual, como bien decías, no hubo dictamen, sí dos proyectos, el de Lombardi y el del diputado López, que ambos tienen algunas similitudes o coincidencias. Dentro de ambos proyectos se habla de 200 mil millones de dólares de déficit, mientras que al mismo tiempo hay una queja muy importante respecto a la cantidad de pilotos, que son más de 1.200, habiendo 81 aviones, lo cual da una cuenta así como 15 pilotos por cada un avión que actualmente hay en aerolíneas. De un lado y del otro hay argumentos, habrá seguramente que continuar escuchando el debate para ver a qué fin se llega. Bueno, muy bien. Señorita Melisa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Bueno, sí, un largo debate, ¿no? ¿Seis horas? No lo esperabas. ¿Cómo decíamos de este plenario? No, yo apostaba un poco menos. Pensaba que a las 2 de la tarde... Estábamos liberados, pero no. Estábamos, pero no. Bueno, se quedaron bastante tiempo los funcionarios, ¿no? Hasta el final. Porque a veces también por la agenda propia de los representantes del Ejecutivo, de repente las reuniones se acortan. Pero no, hubo interesantes posturas, obviamente muchísimas, por parte de la oposición, que tiene, obviamente, esta postura más férrea de la no privatización. Después hubo algunas intervenciones, como decían, por supuesto, de los autores de los proyectos, y también, por ejemplo, de Nicolás Mazot, el diputado de Encuentro Federal, que de alguna manera exigió un proyecto un poco más completo. Habló de que era muy amplio... Demasiado genérico. Muy amplias, exactamente, las propuestas que se hacían, que él reclamaba de alguna manera que se detallen la metodología y el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo la privatización. Y algo que dijo Franco Mojeta, el secretario de Transportes, fue que la privatización va a depender de la postura que tengan los sindicalistas. Así lo dijo. Así que, bueno, se dio un debate bastante interesante, en el cual también, obviamente, no faltaron los cruces, ¿no? Sí, estuvo bastante picante, podríamos decir. Incluso también de los funcionarios, en respuesta a algunas de las cosas que habían dicho los diputados, sobre todo opositores, lo vimos aquí en la transmisión, ¿no? Cerrando, ¿no? Sí, cerrando, sí. Exactamente. Pero a lo largo del debate también hubo cruces... Sí, sin duda. ...en respecto a este proyecto de ley, o estos proyectos que tienen que ver con declarar la posibilidad de llevar adelante un proceso de privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. Ahí están los dos proyectos respecto a las dos posturas, ¿no? Aquellos que están a favor de la privatización y aquellos que no están a favor de la privatización. Exactamente. Entonces, ese cruce es lo que se vio reflejado hoy fuertemente entre, principalmente, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y por el otro lado, los funcionarios nacionales, más allá de diputados de la Libertad Avanza y del PRO, ¿no? Principalmente. Te cuento que hubo también grupo parlamentario de amistad con la República de Indonesia, que se estuvo constituyendo, también la Comisión de Agricultura y Ganadería más temprano, la Comisión de Legislación Penal junto con la de Justicia, con algunos temas que tienen que ver con el Código de Procedimiento y la Reinterancia, un proyecto que impulsa también el Ejecutivo Nacional de Vivienda y Organización Urbanística, que es parte de ordenamiento urbano, que es parte también de una de las comisiones que se constituyó hoy, más comisión de legislación penal y obviamente la de Educación y la de Población y Desarrollo como parte de la agenda del día de hoy, que de esta manera se completaría. Bueno, y ahí forma parte también de un trabajo importante que comenzó con las comisiones en la jornada de ayer, que continuaron en el día de hoy. Mañana también están programadas comisiones y los diputados ya empiezan a pensar en una sesión para la próxima semana. Ah, bien, bien, porque se estaba planteando temas que ya están dictaminados, Meli. Sí, temas dictaminados y temas a dictaminarse, porque se está pensando en el proyecto de boleta única de papel para llevar al recinto junto con el dictamen de ficha limpia. Bueno, pero eso ya es la semana que viene y para eso todavía falta. ¿Nos vamos a ir ahora a la Comisión de Educación? Damos paso a la Comisión de Educación para que ustedes conozcan lo que se está debatiendo. ¡Gracias!